Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, a mí también me gustaría sumarme al agradecimiento tanto a la cátedra como al profesor Antonio Cuesta por invitarme a participar por primera vez en esta jornada. También me gustaría presentarme, mi nombre es Iván, soy nuevo, acabo de comenzar mi andadura como doctorando y hoy traigo un protocolo de estudio que desarrollé el año pasado en mi etapa de máster basado en un análisis cinemático en sujetos con deterioro cognitivo leve. El conjunto de todas las demencias va a ser uno de los grupos de enfermedades con mayor incidencia en los próximos años, sobre todo los países con mayor índice sociodemográfico y mayor esperanza de vida, como pueden ser los países europeos, asociándose al envejecimiento de estas poblaciones. Así como se puede observar ese grafiquillo. Mientras en 2016 existían 147 millones de personas que sufrían demencias, se espera que en 2050 haya entre 115 y 130. Uno de los principales problemas es que todavía no existe una cura para estos sujetos. Todos los tratamientos farmacológicos están orientados a controlar la sintomatología o a ralentizar la progresión de la enfermedad. Y dentro de intervención no más farmacológica, la combinación de ejercicio aeróbico con estimulación cognitiva y actividades sociales puede mejorar la función cognitiva, pero en la fase inicial de la demencia o en los sujetos con deterioro cognitivo leve. Por lo tanto, sería imprescindible el diagnóstico de estos sujetos en esta etapa de deterioro cognitivo leve para intentar obtener los mayores beneficios e intervenciones, tanto farmacológicas como no farmacológicas, ofrecer la mayor calidad de vida a estos sujetos y ralentizar al máximo la progresión de su enfermedad. Este deterioro cognitivo leve se define como una etapa clínica entre el envejecimiento normal y la demencia y si nos centramos en la parte más funcional o motora de estos sujetos, los criterios diagnósticos generalmente aceptados, como los criterios Betters o de Wimblatt, establecieron que estos sujetos eran independientes para actividades básicas de vida diaria y que preservaban sus capacidades funcionales de una manera similar a un sujeto cognitivamente normal. Este deterioro cognitivo leve se define como una etapa clínica entre el envejecimiento normal y la demencia y si nos centramos en la parte más funcional o motora de estos sujetos, los criterios diagnósticos generalmente aceptados, como los criterios de Betters o de Wimblatt, establecieron que estos sujetos eran independientes para actividades básicas de vida diaria y que preservaban sus capacidades funcionales de una manera similar a un sujeto cognitivamente normal. Sin embargo, en contraposición a esta definición, se ha demostrado que en estos sujetos existe la alteración de parámetros funcionales, como pueden ser la movilidad, la fuerza, el equilibrio y especialmente la velocidad de marcha, generalmente valorado mediante la ejecución de diferentes test funcionales. Además, poco más reciente, autores como Ana Almirma y compañía determinaron que aunque no se evidencien diferencias entre un sujeto cognitivamente normal y un sujeto con deterioro cognitivo leve en lo que es la ejecución general de un test funcional, en los sujetos con deterioro cognitivo leve sí que existe la alteración motora objetiva, pero únicamente observable mediante un análisis cinemático que en su caso realizó con un sensor inercial. Ante esto, nosotros nos propusimos como objetivo validar dos instrumentos que van a ser una cámara de profundidad y un sensor como instrumento de captura en movimiento que nos permite identificar de manera precoz sujetos con deterioro cognitivo leve. Para ello, se pretende determinar la fiabilidad TRT y la sensibilidad al cambio según la taxonomía de COSMI. Y por otro lado, también nos propusimos desarrollar un índice formado por un conjunto de variables que sea indicativa de deterioro cognitivo leve y nos permita estratificar en distintos niveles de sensibilidad y determinar qué test funcional o escala nos va a permitir discriminar mejor entre un sujeto sano y un sujeto con este deterioro cognitivo. Realmente, para la mayoría de objetivos, valdría con un diseño transversal, pero para sensibilidad al cambio necesitamos una práctica clínica y un cambio de tiempo, decidimos estar por un diseño casi experimental con dos grupos. Vamos a tener un grupo formado por sujetos con este deterioro cognitivo leve que tendrá dos mediciones, una al inicio y otra a dos tres meses de seguimiento y continuarán con su práctica clínica habitual y un grupo de control formado por sujetos sanos de la misma edad que los sujetos de deterioro cognitivo leve. Y bueno, el estudio se pretende realizar o se va a realizar en el Hospital CIDI de Málaga, dentro del servicio de medicina interna y actualmente se encuentra en revisión por el Comité de Ética, que espero que me lo apruebe pronto. Bueno, como he dicho, se van a incluir tanto sujetos sanos como sujetos de deterioro cognitivo leve aproximadamente mayor de 50 años. Se excluirán los que tengan una patología neurológica diferente al deterioro cognitivo leve, los que tengan una puntuación de minimamente inferior a 24, porque esa puntuación indicativa de una demencia mayor como puede ser el tipo Alzheimer y bueno, luego los que no sean capaces de realizarlo diferente estén funcionales o no proporcionen su consentimiento informado. Centrándome ya en la variable resultado, que es lo más importante, la variable resultado primaria van a ser valores cinemáticos como la velocidad, la aceleración y el desplazamiento, recogidas por un senso de inercia como va a ser el Chimer, que presenta un acelerómetro, giroscopio, un magnetómetro y por una cámara de profundidad. Estos parámetros se van a valorar durante la ejecución de diferentes estés funcionales que explicaré al final y bueno, son los dos instrumentos que se pretenden validar como instrumento de captura de movimiento en esta población mediante una correlación de datos. Dentro de variables secundarias también analizaremos otras que pueden clasificarse como paramétricas, que van a aprovechar una unidad del Chimer, del mismo Chimer que presenta electrocardiograma y electromiografía para analizar variables cardiopulmonares como puede ser la frecuencia cardíaca, electromiógrafos como puede ser la contracción muscular y por otro lado unas metabólicas como la producción de lactato en sangre mediante un analizado de lactato, que puede ser lactato en plodo. Y bueno, luego por supuesto nos pueden faltar las variables, los cuestionarios puramente geriátricos y autoinformados como el estado cognitivo recogido mediante el minimenta, la depresión mediante las caras de represión geriátrica y esa base o la discapacidad analizada con las actividades básicas de vida diaria recogidas con el índice de K o las actividades industriamentales de vida diaria de Lanto & Brody. Bueno, finalmente presento los test funcionales que quizás sea la fortaleza de estudio. Vamos a incluir una gran batería de test funcional donde está el T&G, Situestant Test, el test velocidad de marcha, el test de seis minutos de la marcha, el Functional Retail, la batería corta de rendimiento físico, etc. Además, se va a incluir el Duastat, que consiste en que nuestro sujeto realice una tarea cognitiva como puede ser sumar, restar o decir el nombre de animales mientras realizan el test funcional, ya que esta concentración en la tarea motora puede afectar rendimiento del test funcional. Y nada, se parametrizarán con el chisme, la cámara de profundidad y el analizador del astato intentando determinar qué variables va a ser más indicativa de deterioro cognitivo leve y qué test funcional o escala nos va a permitir discriminar mejor entre los sanos y estos dos sujetos. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.